¿Quién te hizo muñeca tan linda y tan bella? Tu boca de grana, muñeca doncella, que irice el encanto del mar que te besa Precioso capullo, muñeca princesa Muñeca ¿dónde vas? Muñeca ven acá, invitas a tu infante del amor Que la naturaleza en ti formó, muñeca eres tan linda, cuando invada el amor Enredas con tu canto angelical, y tu rico trino musical Muñeca yo te hizo tan solo para el mar ¿Quién te hizo muñeca tan linda y tan bella? Tu boca de grana, muñeca doncella, que irice el encanto del mar que te besa Precioso capullo, muñeca princesa Muñeca ¿dónde vas? Muñeca ven acá, invitas a tu infante del amor Que la naturaleza en ti formó, muñeca eres tan linda, cuando invada el amor Enredas con tu canto angelical, y tu rico trino musical Muñeca yo te hizo tan solo para el mar Música Música